El negocio es un espacio que se genera gracias al esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universita Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación está contigo. Para la actividad económica, para los actores económicos en general, entender cómo impacta la regulación del urbanismo en su actividad económica es esencial. ¿De qué manera la planificación urbana, de qué manera la regulación del urbanismo hace que el patrimonio de una empresa, hace que el ejercicio de una actividad comercial tenga un mayor o menor despliegue? Entender esto, sin duda alguna, nos va a permitir ver con otra óptica la realidad urbana. De alguna manera, entender la importancia y las variables que juegan en la planificación urbana es una competencia que un gerente, en la actualidad, no puede despreciar. De eso se trata la conversación de hoy. Importancia y la planificación urbana, y cuáles son sus oportunidades, y cuáles son sus amenazas. Sí, en el contexto de Venezuela, no sí. Entonces, ¿con quién podemos conversar? En este contexto tan complejo, hace falta una visión dinámica, hace falta una visión, de alguna manera, que combine varios aspectos. No solo la visión jurídica, es que de alguna manera litigue, trabaje, camine sobre eso. Para eso, le pedimos a un buen amigo, Amado Carrillo Gómez, que nos acompañe, y que nos guíe en esta conversación. Para los que no conocen a Amado, Amado es abogado de la Universidad Fermín Toro, en Venezuela. Además, ha tenido, tiene una preparación en una especialización en Derecho Administrativo, por la Universidad Fermín Toro también. Además, ha tenido una importante, una creciente carrera docente, ya sea en la Universidad Fermín Toro, pero también en la Universidad Centro Occidental de Sando Alvarado, de la cual hoy es profesor, y a nivel de, pero es que además es un investigador en varias universidades, e incluso en Centro de Investigación, incluido en Universidad Fundación, donde, en parte de su etapa profesional, hemos tenido el privilegio de acompañar y de recibir su apoyo, incluso a nivel hasta gerencial. Actualmente dirige Temis Consultores, y en ese gesto profesional, buena parte de sus energías la ha dedicado al tema urbanismo. De manera que, tener esta conversación con Amado José Carrillo Gómez, creo que nos puede brindar una utilidad. Antes de darle la palabra a Amado, recordemos que usted está viendo esta conversación, ya sea aquí por Zoom, o por el canal de YouTube de Universita. En ambos casos, usted puede intervenir por escrito, recuerde identificar el país del cual se conecta, además de que procure que su pregunta, que su comentario esté conectado con el tema del cual estamos conversando. En este caso, importancia de la planificación urbana. Si estás aquí en Zoom, recuerda no compartir pantalla y mantener tu micrófono en silencio. Amado, estamos muy contentos que nos acompañes aquí, en este segmento de negocio y economía de Universita Fundación y la Cámara de Comercio del Estado Lara, que está en su aniversario 120, son 120 años de la Cámara de Comercio, y quiere que tú nos guíes en esta conversación sobre cómo un sector económico, hacia dónde, a qué le deben prestar importancia a los sectores económicos cuando hablamos de planificación urbana, cuando hablamos de urbanismo, porque esto es un tema que los vincula. Bienvenido, Amado. Gracias, Julio. De verdad que muy agradecido con la invitación de la Cámara de Comercio y de Universita Fundación, de la cual he sido parte, como tú ya lo has mencionado antes. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del derecho urbanístico, sobre todo del urbanismo y la planificación urbana, y el derecho a la ciudad, y por qué es tan importante la ciudad en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de los intercambios, en el desarrollo del negocio. El filósofo Heber Spencer decía que el núcleo democrático que existe, existe en las ciudades. En las ciudades se habla democracia, en las ciudades se habla del convenio, en las ciudades están los comerciantes, y eso es muy importante en temas de, sobre todo en marquicimiento, por ejemplo, donde nosotros estamos. Ese intercambio económico se hace por medio del convenio, no de la autoridad, no es del ejercicio del poder, sino se hace del ejercicio entre los iguales. Y en las ciudades, en las urbes, es el lugar fundamental donde se hacen esos tipos de intercambios. Es el lugar donde se desarrolla el intercambio entre iguales. Y por eso es que es necesario que esas urbes sean también producto de los consensos. Y ese consenso viene también amarrado, si se quiere, no a un crecimiento arbitrario, ni siquiera impuesto, sino también un reconocimiento entre los actores de la ciudad, las fuerzas vivas de la ciudad, que en ese caso van a decir, vamos a organizar, ¿para dónde es que nosotros queremos que vaya a la ciudad? Eso inicialmente se produce en un ámbito, en un contexto entre iguales, que en ese intercambio van a lograr ponerse de acuerdo y decir, ¿qué queremos como ciudad? ¿Para dónde vamos como ciudad? ¿Qué queremos que sea la ciudad? ¿Qué queremos que nos reconozcan como ciudad? Esas son las grandes preguntas que se hicieron todas las sociedades, todas las ciudades importantes del mundo. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos ser reconocidos como ciudad? No fueron ejercicios simplemente de las casualidades, simplemente de la apropiación de lo que está. Más bien, la urbe está construida, a diferencia de los territorios rurales o de las grandes extensiones de tierra, las urbes son construidas por sus ciudadanos y requieren entonces un ejercicio de política, un ejercicio de dirección, que normalmente no se lo dan las fuerzas vivas de la ciudad, que se ponen de acuerdo, dicen, vamos a tratar de direccionar la ciudad hacia un punto. En materia de planificación urbana, que es el tema que vamos a tocar, es muy importante entender hasta dónde llegan estos temas. No es un hecho solamente de decir, bueno, es que yo quiero una ciudad muy bonita, yo quiero una ciudad limpia, yo quiero una ciudad que exista mucho comercio, que exista en grandes centros comerciales, que es una metrópolis. Estamos hablando de qué queremos como ciudad, qué queremos ser reconocidos y cómo queremos vivir dentro de esa ciudad. Y de esas necesidades, de esas necesidades que tenemos todos, cada uno de nosotros, van a nacer con ellas, con exo, unos derechos, que también llamamos derechos de quinta generación, que están también tratados en las cartas de derecho a la ciudad del año 2005 y también en las cartas ONU Habitat. Es más, es un tema que está muy trabajado y que se ha venido desarrollando sobre todo en las nuevas tendencias del derecho urbanístico y que de alguna manera en Venezuela, por las dificultades que tenemos en materia de planificación, que no han sido políticas de Estado de organizar las ciudades, sino más bien se ha venido una suerte de regresión del punto de vista de la centralización, entonces estos derechos en la Constitución no están planteados. Podemos revisar la Constitución en sus 350 artículos y no vamos a conseguir en ella un derecho relacionado que tenga que ver específicamente con el disfrute, el ejercicio, el goce de la ciudad, la planificación de la ciudad, a esa estabilidad que merecemos todos en el ejercicio de nuestra ciudadanía, de nuestra ciudad, no tanto del punto de vista político, sino más bien del ejercicio, del gentilicio de la ciudad. Entonces, partimos de esa conversación porque en esos tratados que vienen desarrollando, que se vienen trabajando, el tema del derecho a la ciudad, están conexos, obviamente, todas las actividades que se realizan alrededor de la ciudad o dentro de la ciudad. Estamos hablando del comercio, de la industrialización, de los intercambios, estamos hablando de todos los sectores que se involucran para poder llevar a cabo o para poder hacer posible la ciudad. Temas de servicios públicos son muy importantes para nosotros y sobre todo cómo organizamos esa ciudad para que no se pierdan los sentidos de los espacios, podamos tener espacios de recreación, espacios de residenciales, espacios de industriales, espacios de comercio que puedan ser perfectamente delineados, enmarcados y que su plusvalía, es decir, el valor que adquieren los inmuebles o las zonas por la vocación que tienen, no se vaya a ver en detrimento porque de alguna manera hemos hecho mal la planificación o si hemos hecho bien la planificación no hemos ejecutado bien el plan y si no ejecutamos bien el plan o no controlamos bien el plan probablemente tengamos sectores comerciales con algunas situaciones residenciales, algunos temas que no van acorde con la zona, imagínense ustedes una zona industrial con algunas viviendas atravesadas por allí que van a restar obviamente y van a generar peligro para la ciudadanía o por ejemplo un cono de seguridad en el aeropuerto con personas montando algunos ranchos o algunas viviendas improvisadas que terminen por poner en peligro incluso la organización de la ciudad. Esos son temas que a nosotros nos interesan mucho de ir a la ciudad porque a partir de esa planificación es que nosotros vamos a tomar esas decisiones o esas posibles decisiones que nos lleven entonces a mejorar la dinámica, la sinergia que tiene la propia ciudad y en una ciudad con sinergia, con mayor plusvalía, con mayor aprovechamiento de sus espacios permite entonces uno, un mejor desenvolvimiento económico inicialmente, dos, un mejor aprovechamiento de los espacios. Barquisimeto tiene 27.000 hectáreas formales y 13.000 informales. Estaríamos hablando de unas 40.000 hectáreas. Entonces 40.000 hectáreas que son básicamente la ciudad de París y la ciudad de París tiene cuatro veces la población de Barquisimeto. Entonces estamos hablando de un desaprovechamiento total y de una ciudad que pareciese en estos momentos inmanejable. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la discusión de la discusión jurídica o pasamos de esta discusión jurídica a la discusión ya más operativa? En la sala constitucional y eso de alguna manera ha sido lo que ha llamado a esta conversación en la ciudad de Barquisimeto específicamente teníamos un pedul, teníamos una planificación del año 2003 que se vencía para este año, se venció en el año 2016. La propia sala constitucional el 17 de diciembre dijo, bueno, esa ordenanza está derogada porque no hubo reforma, no hubo cambio y se mantuvo a través de una medida cautelar la ultraactividad y la aplicación de ese pedul. Pero estamos hablando de un pedul del año 2003 que no obedece a los intereses ni siquiera de la ciudad en la actualidad. No había, en ese momento cuando se pensó la ciudad no había migración, cuando en ese momento en la ciudad no había el colapso económico que existe hoy en día y la ciudad que nosotros imaginamos en el año 2003 es una ciudad expansiva, una ciudad de expansión, de crecimiento, una ciudad que iba a volverse o a tomar esas 40.000 hectáreas y se iba a crecer de lado a lado. Pero la realidad ha cambiado, nuestra población se ha disminuido, tenemos una situación de servicios públicos bastante delicada y entonces nos hacemos la pregunta ¿ese plan expansivo obedece a las necesidades del barquisimeto de hoy? Esa sería una de las grandes interrogantes. ¿Funcionan las zonas comerciales realmente como deben funcionar? ¿Existen zonas residenciales que pudiesen estar formando hoy como unas zonas comerciales? Parece que sí, parece que hay zonas residenciales que fueron transformadas en zonas comerciales improvisadamente y entonces eso hay que ponerle orden. Tenemos tres zonas industriales que parece entonces que hay que reorganizarlas, revisarlas. El tema transporte, tenemos un transporte público que fue de alguna manera impuesto y no se adapta a las propias necesidades del PEUL o las necesidades de transporte urbano que tenemos hoy en día. Y esa discusión que está en sala constitucional en ese momento nos parecía importante establecerla porque la ordenanza ya en sí misma está derogada, no tenemos PEUL, tenemos un PEUL con un respirador artificial que requiere entonces una necesidad de ponernos a sentar otra vez todos los barquisimetanos, volver a decir vamos a revisar qué estamos haciendo y qué queremos como ciudad y tenemos que volver a activar las fuerzas vivas de la ciudad para decir y volver a discutir qué es lo que queremos entonces ahora con una ciudad, hacia dónde va la ciudad, hacia dónde los próximos 10 o 20 años, qué va a hacer barquisimeto o qué vamos a hacer nosotros los barquisimetanos con la ciudad. Por eso se intentó una acción por convencionalidad para tratar de que la sala constitucional reconozca el derecho a la ciudad que está en esos tratados internacionales y que hoy en la constitución y en ninguna de las leyes que tienen que ver con la materia de ordenamiento urbanístico están presentes en esa en esa conversación y tan importante es esto lo que se está haciendo esto es que una vez que los pedul ya no tienen vigencia por el consejo municipal no hay manera de obligar al consejo en este caso a la alcaldía que es el órgano de planificación y es el que realiza el plan el que trata las variables el que revisa los indicadores el que de alguna manera es el que coordina todo el tema de la planificación de ese plan o de esa planificación urbana en ese momento al no existir una obligación vinculante legal que diga el alcalde debe tal plazo entregar un plan de un plan un pedul entonces quedamos nosotros todos en el aire quedamos todos sin la posibilidad de exigirle a ese a ese señor alcalde señor alcalde necesitamos un pedul ya el otro está derogado el plan no obedece a las necesidades que tenemos hoy en la ciudad y entonces se hace necesario esta esta este recurso de convencionalidad que intentamos ante la sala para tratar como se dice tratar de que la sala constitucional reconozca sus derechos y obligue entonces y llame a la formulación de un nuevo pedul y en base no solamente al derecho a tener una ciudad que esté planificada sino a mantener la planificación porque a diferencia de otros municipios que son 335 en Venezuela solamente 16 de ellos tienen planes de desarrollo local entonces estamos hablando de que 16 de 335 municipios cuentan en este momento con una planificación y si hablábamos al inicio de la conversación de que la ciudad es el encuentro es el sitio de iguales y que no podamos ponernos de acuerdo para planificar y saber qué queremos como ciudad nos dice cuál es la política de estado o la inexistencia de política de estado en este caso para la planificación y tener esas ciudades planificadas entonces un poco el tema que vamos direccionando que se está discutiendo hoy en la sala constitucional que ya fue admitido en la sentencia 171 del pasado 14 de este mes nos ha llevado a esta posición de admisión que aún todavía falta nos decían bueno ya lo logramos no no hemos logrado nada todavía estamos apenas estamos en el pase de admisión y todavía tiene que haber un pronunciamiento esto abre otra vez una discusión en todas las a todos los sectores de la de la sociedad marquisimetana y atentos a todos obviamente todos los municipios del país porque si este si este recurso de convencionalidad tiene sus efectos va a pasar o va a tener efectos extensivos a todos los demás municipios que van a poder exigir que sean planificadas sus ciudades entonces esto es algo que en Venezuela no se había planteado y que hoy en día plantearlo y lograrlo puede significar generar o imponer no tanto por una imposición autoritaria sino más bien una imposición de la agenda pública que hacen los ciudadanos a sus operadores políticos diciéndoles bueno yo quiero que ahora hablemos de planificar la ciudad queremos planificar la ciudad para el futuro ahora cómo se traduce esto en materia gerencial cómo podemos traducir toda esa discusión que tenemos en la sala constitucional a lo que el sector comercio el sector empresarial el sector industrial necesita una ciudad planificada le permite al al a los empresarios le permite a todos los sectores productivos tener algo que se llama seguridad jurídica la seguridad jurídica de que va a poder construir sus inversiones van a poder tener protección recordamos aquel caso cuando en la zona industrial de Barquisimeto se trataron de expropiar algunos terrenos para transformarlos en vivienda recordamos que lo único que pudo salvar ese momento esa o frenar esa expropiación fue ese pedul que hoy está derogado y que necesitamos uno nuevo entonces esa esa planificación previa y que todos los sectores estén de acuerdo de que esa zona es para uso industrial y que la alcaldía se debe encargar en materia policía administrativa de tratar de que así sea le da al empresario que invierta en esa zona la seguridad de que solamente en esa zona va a poder hacer uso en este caso por la zonificación de un tema industrial con esto nos estamos evitando muchos problemas ya hemos visto en un caso en ese ejemplo de la expropiación cómo se pudo evitar esa esa situación en otros casos transpolar ahora desde el punto de vista ya del punto de vista de vivienda los problemas que normalmente vemos abren un negocio o algún problema de este tipo dentro de esas dentro de esas zonas residenciales que van a tener un choque natural por el tema del impacto vehicular por el tema de los ruidos normalmente cuando se abren centros nocturnos en zonas residenciales todos estos son temas que no deberían llegar a estos puntos porque para eso existe un plan para eso existe una previa discusión que hacen todos los sectores y todas las fuerzas vivas de la ciudad para decir qué es lo que queremos en cada área de la ciudad entonces al todos estar de acuerdo de alguna manera o por lo menos haber discutido qué es lo que se quiere hacer cumplir ese plan que después va a ser una ordenanza y que después de esa ordenanza tiene que o requiere de algunas o requiere de una política de aplicación va a permitir entonces que nosotros no vayamos a tener estos choques o si los existen se puedan dirimir de una manera mucho más sencilla planificar la construcción no solamente da seguridad jurídica da seguridad en sí misma de estas construcciones sabemos muy bien lo que ha pasado con los estudios de suelo que requieren y son variables importantes cuando se hace la planificación de la ciudad que una mala planificación puede ocasionar no solamente pérdidas materiales sino también puede ocasionar graves daños para la ciudad entonces debemos repensar hoy la ciudad nuestro plan de nuestro pedulo nuestro plan de desarrollo urbano local estaba pensado en un tema de expansión imaginamos arquecimiento expandiéndose 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 creciendo en un petroestado que ya hoy no es un petroestado más bien parece ya ahora vivimos prácticamente más del impuesto que del petróleo y en esa situación nosotros tenemos que repensar no en un plan de expansión tampoco un plan restrictivo tenemos que realizar un plan de revisión de lo que ahora hoy en Barquisimeto tenemos como ciudad y cuáles son las zonas comerciales que ahora perdieron su vocación comercial porque perdió el interés la dinámica de la ciudad en esa zona o las zonas residenciales que perdieron interés porque de alguna manera fueron transformadas poco a poco por la misma dinámica de la pequeña burbuja comercial que existe en partes comerciales o en lugares comerciales y tratar de revisar si efectivamente lo que nosotros planificamos hoy para el comercio hoy para la industria hoy para todo el desenvolvimiento de la ciudad realmente representa lo que en ese momento en ese año 2003 nos sentamos a planificar hoy existe una oportunidad de oro hoy existe la oportunidad de que sectores comerciales sectores productivos sectores industriales sectores de todas las fuerzas vivas de la ciudad puedan exigir a sus operadores políticos vamos a sentarnos a revisar otra vez la ciudad vamos a repensar la ciudad y qué queremos de esta ciudad para los próximos 10 o 20 años entonces de esto parte mucho o la importancia de esto de esta oportunidad de oro que parece que se está abriendo y nos da de alguna manera todas las esperanzas de que pueda ser posible que en Venezuela sea una política de estado y tengamos el derecho todos los ciudadanos de decir queremos una ciudad planificada queremos saber para dónde va la ciudad y queremos que todas las fuerzas vivas de la ciudad participen en la discusión de lo que queremos y nos pongamos como dijo Heber Spencer nos pongamos entre iguales a discutir democráticamente qué es lo que queremos para esta ciudad en los próximos años en este momento yo creo que ya podemos escuchar sus preguntas esto es básicamente introductorio y me gustaría más bien escuchar sus preguntas para ir profundizando sobre los aspectos gracias Amado gracias de verdad que es muy interesante el planteamiento global que hace y sin duda alguna va a despertar el interés de la audiencia bueno y mencionaste el tema del reconocimiento del derecho a la ciudad eso ¿por qué hace falta qué aporte qué beneficios qué cosa nueva para una ciudad para una regulación jurídica para un para unos ciudadanos organizados por ejemplo una comunidad como en el caso del estado Lara que tiene una una cámara de comercio con 120 años pero vemos que alguna de las ciudades más importantes de Venezuela tienen cámaras centenarias o sea ¿qué debe convocar a esa sociedad civil organizada a esa búsqueda o a levantar esa bandera del reconocimiento del derecho a la ciudad ¿qué impacto qué consecuencias puede tener Amado? Fíjate Julio es importante eso que estás acotando porque el derecho a la ciudad es un contentivo de derechos es decir el derecho a la ciudad tiene muchos derechos incorporados entre esos derechos está el derecho a la ciudad planificada a la estabilidad de la planificación el derecho a los servicios públicos de la ciudad el derecho al disfrute de la ciudad imagínate esto es lo que estamos hablando estamos hablando de todo el desarrollo de la ciudad transformado en pequeños derechos que se traducen todos en un gran derecho que se llama derecho a la ciudad a un sector productivo que hoy está golpeado económicamente y que además tiene una una dificultad para la producción por materia de servicios públicos hablar hoy o reconocer el derecho a la ciudad que dentro de esos derechos a la ciudad están los derechos a los servicios con todos los temas de derechos de servicios públicos el acceso a los servicios públicos dentro de la ciudad dentro de la organización de la ciudad sería beneficioso desde el punto de vista de la exigencia porque no estamos haciendo exigencia partiendo solamente del punto de vista bueno yo tengo derecho al acceso al servicio público tengo derecho al acceso no tanto del acceso al servicio público sino que mi ciudad tengo derecho a que mi ciudad tenga esos servicios porque la única cosa que nos diferencia entre lo rural a la ciudad es los servicios públicos claro y ese modelo de desarrollo entiendo que en ese modelo de desarrollo la tendencia global es que dos tres tercios de la población van a estar viviendo de la población global van a estar viviendo en ciudades pero es que además la ciudad es una muestra de eficiencia en términos de costo o sea es mucho más eficiente que los recursos públicos puedan ser optimizados en una ciudad donde agrupas la población donde a todas puedes darle servicios públicos de calidad que de alguna manera una población rural dispersa de manera que ese modelo el modelo de ciudad parece no es un modelo que viene en retroceso sino es un modelo que viene en ascenso y en ese ascenso ¿qué tan necesaria es esa planificación? ¿qué es tan necesaria esa planificación en ese contexto global pero también en este contexto venezolano? ¿qué nos suma? ¿qué tan necesaria es esa planificación urbana, Amado? Bueno en el desarrollo porque ahora estamos hablando de las Smart City o sea estamos hablando de las ciudades inteligentes a nivel global pero en Venezuela claro las cosas han venido en un constante deterioro y hablar de una Smart City en Venezuela es complicado pero en esa necesidad de planificar está la clave del éxito hablábamos inicialmente de que esas grandes ciudades el éxito de esas grandes ciudades del aprovechamiento de esas grandes ciudades de esos espacios hablábamos de la ciudad de París por ejemplo que básicamente tiene en tema de extensión tiene prácticamente el tamaño de Barquisimeto entonces uno dice bueno pero ¿por qué París es París y Barquisimeto tiene una cuarta parte de la población de París y parece que la ciudad no le podemos sacar el provecho a esas 40.000 hectáreas que tenemos entonces la planificación en el plan está el éxito en sentarnos a ponernos de acuerdo en qué queremos en cómo optimizamos la planificación urbana cómo optimizamos los espacios de la ciudad cómo de manera inteligente de manera técnica de esas 144 ítem que puede tener desde el punto de vista de cómo se mueven los vehículos en la ciudad cuánto dura un viaje en la ciudad de extremo a extremo cuánto dura una persona de su trabajo de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa cada detalle es importante y por eso la única forma de optimizar todos los tiempos de la ciudad para hacer la ciudad vivible desde el punto de vista del plan y que todo en la ciudad esté o pueda ser previsible la única manera es sentarnos a planificarla no existe un método por lo menos empírico de decir bueno aquí vamos construyendo vamos lanzando aquí me gusta un local aquí me gusta una casa y aquí atravesamos una calle que vaya a tener éxito al contrario mientras más improvisación y la lección que nos ha dado de alguna manera esta política urbanística si se le puede llamar política urbanística que ha tenido Venezuela es que mientras a mayor improvisación menores son los resultados o los beneficios que tiene para la ciudad una de las cosas que reconocía o la que se reconocía a Barquisimeto desde que se reconocía porque ya no tenemos Pedul es que era una ciudad planificada porque dentro de la historia de Barquisimeto su consejo municipal tuvo la visión de tomar instrumentos de ordenación urbanística de avanzada en su momento sobre todo en la década de los 80 y además contar con un Pedul de esos 16 bueno éramos el 17 de esos 17 municipios de los 335 que tiene el país contar con un Pedul para nosotros era importante porque era una bandera de la propia ciudad mantener la cuadrícula de la ciudad eso son cosas que son detalles que de alguna u otra manera Barquisimeto había sido reconocido y lo habíamos logrado porque nos habíamos sentado todos a planificar lo que queríamos como ciudad mira se conecta Gerardo Oviedo periodista reconocido y hace la siguiente pregunta ¿cómo los ciudadanos podemos aportar para que se cumplan los datos del Pedul? sí ¿será que los ciudadanos podemos tener algún nivel de participación de protagonismo no en la aprobación se refiere en el cumplimiento ya se aprobó existe una norma o en general más que el Pedul o cualquier norma urbanística es posible que los ciudadanos podamos exigir cumplimiento de normas urbanísticas ¿y cómo puede hacerse? sí efectivamente es que el éxito del Pedul es que todos nos comprometen que la ciudad entera se comprometa a llevar a cabo la ejecución de ese plan y eso es un trabajo de todos imagínense ustedes que la alcaldía en este momento la alcaldía es un cascarón muy grande pero sin fuerza no tiene sustancia imagínense ustedes que ponemos el plan y tenemos 40.000 hectáreas y tenemos que evitar que existan construcciones que no de alguna manera no conlleven a la ordenación urbanística de ese espacio entonces ¿cómo con 10 20 funcionarios puedes lograr mantener la vigilancia urbana del cumplimiento de ese plan? y entonces ahí viene el tema de las organizaciones intermedias y de los seguimientos que se hace la ciudadanía de las denuncias que hace esos colectivos esos grupos de ciudadanos que a través de la sociedad civil organizada sobre todo embarquecimiento que tenemos una facilidad para organizarnos pueden tener incidencia en el cumplimiento del plan si existe un local o alguna organización comercial que quiera funcionar en una zona residencial un grupo de amigos del pedul pudiese ir o cualquiera hasta la cámara decir aquí me están construyendo y están haciendo competencia en materia comercial en un lugar donde no puede haber de alguna manera no está destinado para el uso comercial entonces es importante que toda la sociedad intermedia se conecte con el cumplimiento del pedul es necesario el estado o el municipio en este caso como parte del estado descentralizado no puede solo garantizar el pedul tiene que haber una conciencia ciudadana elevada que nos lleve también a obligar o a exigirle a la alcaldía o a los operadores políticos el cumplimiento de esos planes de nada nos sirve aprobar un plan que la ciudadanía no se sienta conectada con esa nueva idea de ciudad y que no quiera hacer presión para que entonces se lleve a cabo es fundamental el ejercicio de la sociedad intermedia para poder llevar a cabo o por lo menos llevar a cabo la ejecución del pedul gracias amado aquí tenemos una intervención de Omar Martín indica lo siguiente por un lado tenemos gremios y grupos especializados por área o temas gremios asociaciones civiles y por el otro lado asociaciones territoriales CTU y consejo comunal cómo estructurar esa discusión cómo pasamos de una consulta a una construcción colectiva de ese plan que indica ahora no solo lo denominan pedul sino que según él se habla de PDEL como en todo caso plantea él una aparente dialéctica entre instancias de alguna manera territoriales como son CTU y consejos comunales a otras instancias que son más sectoriales cómo cómo hacer una construcción bueno yo creo que si es si es tomarse con esta vez de Guayana perdón mira para responder de alguna manera eso eso no está disociado al contrario eso puede eso plan o la o el desarrollo del plan requiere una consulta pública y esa consulta pública no solamente llegar y decirle a usted le gusta el pedulo no le gusta el pedulo es más una cuestión de la sociedad intermedia técnicamente la intervención de las áreas temáticas porque las áreas temáticas del pedulo son tan diversas como la vida del hombre servicios públicos de todos los servicios públicos tenemos aseo agua electricidad todos los servicios que te puedas imaginar además el tema del transporte además el tema del desarrollo económico el tema del desarrollo industrial el tema habitacional todos esos son pequeños temas que se tocan o que son grandes temas que para nosotros en el pedulo que vamos a hablar desde el punto de vista macro son pequeños pasos o sectores que se van a ir discutiendo que esa sociedad intermedia puede participar o puede servir de alguna manera de intervención de presión de formulación hasta de fiscal si se quiere para que esas políticas que se vayan a generar para la nueva ciudad o para la ciudad que nos imaginamos pueda llevarse a cabo y en el punto de vista territorial que es fundamental sobre todo porque los consejos comunales tienen de alguna manera tienen alguna competencia en materia de ocupación incluso hasta de permiso hay una confusión entre los permisos de construcción que dan los consejos comunales o las autorizaciones de construcción incluso hasta de funcionamiento que si nosotros adaptamos dentro de esas competencias que da la ley de consejos comunales y de las comunas al propio funcionamiento del pedul pudiésemos de alguna manera generar una sinergia que permita que estas organizaciones territoriales puedan llevar o servir o de canal de ejecución o por lo menos de seguimiento en materia política urbanística no está totalmente desconectado aquí lo que tenemos es que sentarnos todos absolutamente todas las fuerzas de la ciudad y tratar de pensar la ciudad y organizar la ciudad y tratar de todos entonces como organizamos la ciudad tratar de cuidar lo que acabamos de organizar ese es el punto que yo veo interesante de conexión entre las organizaciones territoriales organizaciones técnicas o intermedias nos conecta el profesor Mauricio Pernilla Reyes de San Cristóbal profesor de la Universidad Católica del Tácher que por cierto nos va a acompañar en este mes de junio en el bloque o en el ciclo de videoconferencias en el aula Gruber Carías sobre el tema del arco minero y sus implicaciones ambientales económicas constitucionales e internacionales saludos al profesor Mauricio Pernilla pero vemos entonces que se nos están conectando personas de San Cristóbal personas de Guayana personas de si no me equivoco de Guanare y entonces nos comentabas que la realidad del PEDUL es una realidad capaz de 17 18 no más de 20 municipios de Venezuela de los 335 336 entonces pero es lo mismo PEDUL la planificación capaz tienes un municipio pequeño pero ahí la planificación urbana sigue siendo importante capaz a un nivel a una escala menor pero sigue siendo importante ¿cómo ves tú ese tema? ¿ves que la planificación urbana es un tema de un problema de ciertos municipios elitistas o es un tema que nos interesa a todos los municipios? Bueno en principio la idea de municipios está conectada a la idea de ciudad no todos no todos los municipios en Venezuela son municipios urbanos tenemos un gran porcentaje o un buen porcentaje territorial de municipios que son rurales entonces hablar de un plan un PEDUL en un municipio rural está totalmente desconectado incluso hasta la propia idea de municipio propiamente dicha que es la idea de ciudad en ese caso a ellos no les va a interesar mucho y además que existen otros instrumentos además del PEDUL que pudiesen servir para mantener esa organización sin necesidad de generar ese gran movimiento que significa o ese gran esfuerzo que significa hacer un PEDUL sin embargo todas las urbes que existen que no son no se necesariamente tiene que ser una gran urbe o pueden haber urbes medias o pequeñas que también pueden beneficiarse de este tipo de planificación claro lo recomendable para esas urbes más pequeñas ya de generado el derecho a la planificación es utilizar o innovar en otros mecanismos por ejemplo los mecanismos que se están utilizando las nuevas tendencias que son los mecanismos del soft law de derecho administrativo que se están aplicando en la planificación se dan grandes se trazan grandes líneas de planificación y mediante el soft law vamos trabajando transformando dependiendo de las necesidades que tenga la ciudad eso puede ser económicamente más viable para un municipio para un municipio de una urbe pequeña capaz para una urbe más grande como Barquis y Mento que es uno de los municipios desde el punto de vista de densidad incluso territorial de ciudad es uno de los más grandes para nosotros es necesario en este caso seguir en el en el en la esquema del pedul aunque lo lógico es que Venezuela vaya avanzando en estos instrumentos hoy decimos pedul porque es lo que conocemos y lo que hemos trabajado pero ya es necesario también ir pensando en innovar en materia de planificación urbana entonces reconocer el derecho a la ciudad para todos los municipios sobre todo para los municipios urbanos es una oportunidad de oro para sentarse a planificar y en la ciudadanía exigirle a sus operadores políticos la planificación necesariamente con el pedul el pedul es solamente una forma de planificar existen muchas formas o instrumentos que se pueden utilizar o innovar en Venezuela lo que habría es generar un marco legislativo que permitiese entonces generar estas nuevas estas nuevas formas de planificación ok aquí tenemos una intervención de Benjamín Leal muy interesante por demás dice que bajo el contexto de lo expuesto por el ponente cabría la posibilidad de que servicios públicos como el servicio de agua puedan ser manejados por emprendedores del sector privado hasta qué punto la planificación urbana puede ser un motor o un lastre para esa inversión privada hasta qué punto un privado con un marco jurídico sólido y un marco urbano sólido puede plantearse ser un colaborador de la gestión estatal o estatal perdón si es que la ventaja de la planificación que es ponernos a pensar qué queremos de la ciudad puede ir conectada también con una idea de cómo prestamos los servicios lo importante es que dentro de ese plan verifiquemos las necesidades y las formas en que realmente el municipio puede intervenir y cuándo va a necesitar otros aspectos o de alguna manera otros participantes si se quiere o otros actores que puedan ayudar a la planificación la postura o la incorporación de sociedades por ejemplo el tema de Fundasap que es una de las sociedades reconocidas dentro del pedul del 2003 puedan ser reconocidas incluso dentro de estas organizaciones intermedias puedan ser reconocidas y que permitan entonces planificar la ciudad en base a una política incluso de privatización o de alguna manera de descentralización desde ese punto de vista de las competencias o incluso la licitación para lograr concesiones que permitan entonces al sector privado participar en el desarrollo de ese plan eso se puede plantear dentro de la discusión del pedul lo importante es que sentar y ver qué podemos hacer hoy o cómo podemos proyectar las capacidades del municipio para lograr esas capacidades o qué cosas necesitamos qué instrumentos pudiésemos utilizar o figuras del derecho administrativo para poder entonces llegar a cabo que se siente en el pedul y se diga qué necesitamos en materia de servicio público y plantear la posibilidad de que el sector privado se pueda sentar a resolver esos problemas en el pedul pudiese quedar sentado ese tema y eso es muy importante sobre todo en este momento de cambio que existe hoy en Venezuela y que parece que estamos apuntando a una transición sobre todo desde el punto de vista económico y en la forma en que prestamos los servicios públicos Omar Martínez organizador del segundo simposio de ciudades inteligentes y sostenibles en Ciudad Guayana te manda saludos hacemos una pregunta una intervención de Charlie Birwes ¿puede tener efecto retroactivo el pedul en áreas ocupadas con fines habitacionales y que posteriormente se determine otra vocación para esa zona ¿qué opinas tú Amado? Mira no es que no es que tengan como se dice no es que tengan efectos retroactivos es que a la hora de redisponer redisponer si se quiere el territorio el municipio como es que es el que tiene la competencia reservada para este tema puede reorganizar la ciudad el tema de reorganizar la ciudad es poner en una situación de riesgo que no pedió el administrado en una situación donde debería entonces el municipio tomar algunos instrumentos expropiaciones algunos convenios que pueda hacer con esas personas para lograr cumplir o hacer cumplir el plan eso es algo que normalmente se discute bueno es que aquí hay unas casas pero aquí nosotros queremos destinar aquí un estadio entonces como están las casas entonces como no tiene efecto retroactivo entonces yo no puedo quitar las casas no tiene nada que ver con eso porque las planificaciones no pueden ser hacia atrás las planificaciones son siempre al futuro pero para poder llegar a cabo en ese ejemplo que estamos haciendo hipotético de un estadio donde había casas bueno el estado tiene que utilizar las herramientas que tiene para poder llevar a cabo ese plan entonces habrá las expropiaciones pagarán su justi precio reubicará a las personas para garantizarles el derecho a la vivienda y construirá entonces hasta el caso el estadio son formas y ya tiene que ver mucho como la política de ejecución o el plan de ejecución de ese plan y valga la redundancia porque tiene que haber una política de ejecución y no necesariamente tiene que ser una cuestión que se vea en el reducto de los normativos estrictamente es que como ya iba a un estadio todos se me van no no hay que hacer políticas que sean humanas y que permitan entonces llevar a cabo esa planificación al pie de la letra pero eso requiere entonces capacidad administrativa requiere recursos y requiere sobre todo capacidad de convencer a esas personas que están allí de que es más importante el valor colectivo de la idea de ciudad e incluso su propio beneficio en este caso de una vivienda que puede ser reubicada en otro lado si ahí según lo que nos muestra tú existe un cambio en el uso en el uso urbano de una zona y que ese cambio sobrevenido en el uso urbano conlleva unas consecuencias patrimoniales incluso puede existir una depreciación de la propiedad de ciertas personas y que pudiera implicar un tema posiblemente sacrificio particular o no o pudiera generarse otra disminución patrimonial muy interesante muy interesante la posibilidad que al final un estado se dé nuevas reglas en este caso nuevas normativas urbanísticas y cómo impacta eso al respecto a la actividad económica de ciertos actores mira aquí tenemos un comentario de Benjamín Lea cómo encajaría la figura de un Ousman en el temas que has desarrollado o sea bueno o cómo o cómo las figuras organizativas existentes pueden tener algún espacio allí fíjate es importante el defensor del pueblo en este caso que es el que hace la figura del Ousman es necesario es importante porque además que tiene la representación del colectivo de los derechos sobre todo en materia de servicios públicos y de derechos difusos colectivos y difusos requiere muchísimo y ahora que se apropie o la sala diga que se puede aplicar los convenios internacionales y logremos captar el derecho a la ciudad el defensor del pueblo puede ser una instancia muy interesante para lograr defender o coordinar las defensas de esos derechos incluso de la gente haciendo las exigencias a ese defensor del pueblo para que haga efectivo esos derechos o por lo menos exija o haga las coordinaciones necesarias para que se lleven a cabo o se hagan efectivo esos derechos es una figura que en Venezuela lamentablemente no se ha explotado mucho porque ha tenido más bien una suerte de sitio de denuncias pero en una situación de defensa real y teniendo estas herramientas o estos instrumentos normativos internacionales que se apliquen se incorporen al derecho interno venezolano va a generar una serie de responsabilidades y obligaciones que puedan llevar porque son derechos al fin y al cabo estos son derechos casi de poliedro es decir colectivos de quinta generación y que se ejercen para toda la ciudad no la ejercemos no es que yo bueno bueno está Julio está Amado que quieren el derecho a una ciudad muy bonita muy organizada no estamos ejerciendo ese derecho representando la colectividad en realidad estamos exigiendo por todos cuando hablamos y que decimos que queremos una ciudad planificada estamos siendo la voz de un grupo de toda la ciudad que también por antonomasia quiere una ciudad planificada porque nadie quiere lo malo para su ciudad todo lo contrario y como entendemos que el derecho a la ciudad planificada es un derecho del bien es decir de lo que es bueno para la ciudad planificarla también va a ser así y por eso esa figura del defensor del pueblo puede servir o sirve en esta situación de generar estos nuevos derechos o de incorporar estos derechos al ordenamiento interno para servir de un elemento coordinador y de exigencia también de estos mismos mira por ahí se conecta nuestro amigo profesor Antonio Canova dice hola Julio Amado gusto en saludarle este tema es demasiado importante para dejarlo a los políticos y burócratos la planificación es la peor opción órdenes espontáneos en el urbanismo no sería mejor saludos al profesor Antonio Canova que viene haciendo un espectacular trabajo con los amigos de un estado de derecho y que tenemos en Universitas el privilegio de compartir con ellos todos los viernes y esos viernes de disrupción cada día nos muestra una visión alternativa de derechos nos muestra esa visión lateral que es indispensable para los abogados para que los abogados puedan afrontar esta etapa de la realidad jurídica en el fondo el profesor Antonio nos plantea si como que estamos sobre regulando será una estrategia más interesante desregular qué opinas del planteamiento del profesor Antonio bueno yo a ver las nuevas tendencias hablan más bien de una planificación no tan rígida como las que tiene el pedulo el pedulo es una es una cláusula son cláusulas pétreas prácticamente que tenemos y que de alguna forma ha sido lo que nosotros hemos manejado dentro de nuestras leyes o nuestros instrumentos de materia urbanística o ha sido la tradición de alguna manera a pesar de que es una tradición de que pocas ciudades se han dado tarea a cumplir pero la tendencia internacional es una tendencia de una regularización más suave o la aplicación del soft flow en estos instrumentos de planificación para poder hacerlo mucho más moldeables o por lo menos para que sean más maleables en el punto de vista no de tanto de la palabra de intervención o de manipulación sino más bien de entender que la ciudad está viva y que la ciudad y los intereses de la ciudad cambian muy rápido dependiendo de las dinámicas incluso del tema hoy por ejemplo tenemos la pandemia que le cambió incluso las visiones y los planes creo que a todo el mundo eso pudiese ser por allí pero hablar de una desregularización bueno hay que ver los otros municipios del país que no están planificados y ver ya desde un punto de vista medir científicamente si ha sido más resultado o los resultados hemos tenido mejores resultados planificando o dejando que la gente libremente o espontáneamente haga de la ciudad eso es un tema que se puede revisar estadísticamente incluso puede verificarse si realmente es provechoso la planificación o la desregularización yo creo que es un tema más de medición científica que incluso que de gustos si se quiere o que pueda decir yo aquí bueno es mejor esto que esto creo que es un tema de sentarse a revisar y por qué no está muy interesante seguramente es un tema que el profesor Antonio podrá darle aparte del profesor Antonio viene toda una línea de trabajo estadístico bien interesante se conecta por ahí la señorita María de Chosón conocido en los bajos fondos con un nombre artístico es Yuchita y indica un cordial saludo desde Barquisimeto ¿cómo puede el Pedul ser apoyo para la preservación del casco histórico de la ciudad y para evitar el colapso definitivo o cómo los Pedul o las regulaciones urbanísticas son un apoyo para los cascos históricos en las ciudades en los núcleos urbanos ¿cuál es la relación? bueno primero voy a saludar a Yuyita porque imagínate hay que mandarle saludos a Yuyita Yuyita gracias por la pregunta y además que es parte del trabajo que hemos venido realizando en la Fundación Amigos del Casco Histórico trabajar hoy el Pedul y lograr conquistas desde el punto de vista de que el plan también sea un plan no solamente para obtener grandes beneficios para la ciudad desde el punto de vista económico desde el punto de vista de servicios sino también de reivindicar los espacios patrimoniales de la ciudad pudiesen generar incluso mejores plusvalías o plusvalías que normalmente no son vistas por las mentes de concreto como unas grandes valores agregados a la ciudad entonces pensar en una ciudad que protege su patrimonio cultural e incluso pudiese sacarle provecho planificándolo desde el punto de vista turístico es totalmente viable e incluso generarlo o incorporarlo dentro del plan lo hace mucho más lo hace mucho más posible o lo hace por lo menos un gran compromiso de toda la ciudad dentro del plan y eso es importante ir trabajándolo y seguir abordándolo y no solamente que esté en manos del Instituto del Patrimonio Cultural sino que desde la política de la ciudad es decir desde la planificación de la ciudad ya estemos abordando el tema y estemos diciendo nosotros queremos una ciudad no solamente planificada sino que de esa planificación existe el espacio para garantizar el patrimonio cultural de la ciudad y que esté dentro del plan o garantizado dentro de ese plan Amado aprovechamos que nos acompaña el profesor Gerardo Alba el economista Gerardo Alba y que además de ser un joven aventajado y tener creo que como 800 años profesor en la UCLA y creo que estar desde la fundación de la Cámara de Comercio creo que tiene 21 años 121 años asesorando la Cámara de Comercio de los 120 que tiene la Cámara ha obtenido desde los diversos gremios en los cuales hace vida un importante actitud pro planificación queremos escuchar la intervención la corta breve y puntal intervención del profesor Gerardo sobre este punto profesor Gerardo un placer siempre tenerlo aquí esta es tu sección de negocio y economía de la Cámara de Comercio del Estado Lara que está en su año 120 cuéntenos profesor Gerardo gracias por conectarse buenas noches en primer lugar deseo felicitar al joven abogado Amado Carrillo por esta excelente intervención sobre uno de los temas más importantes y que nos preocupan mucho a quienes de una u otra manera no desde hace tantos años hemos estado estudiando investigando los problemas urbanos quería informarte lo siguiente Amado y a ti Julio tan lejos como en el año 1990 yo fungí como asesor económico del entonces consejo municipal entre una de las tantas funciones que realicé logré convencer al alcalde de entonces al doctor Raúl que hiciéramos un taller de planificación estratégica que tuve pues la responsabilidad de coordinar y yo lo titulé la gerencia de la ciudad después de siete o ocho horas de una larguísima discusión discusión con todos los concejales llegamos a unas conclusiones que es lo normal en un taller de esta naturaleza fueron cerca de unas veinte conclusiones y la primera conclusión Amado y julio fue que ninguno de los concejales tenía conocimiento de cómo gerenciar una ciudad y o de cómo gerenciar esta ciudad entonces en primer lugar yo lo que quiero señalar es que uno de los problemas uno de los obstáculos más difíciles para poder planificar cualquier ciudad y sobre todo esta ciudad es precisamente el desconocimiento de las autoridades al nivel pues que tú quieras colocar sobre planificación de la ciudad sobre cómo planificar una ciudad habría Amado y julio que establecer de una otra manera y perdónenme que lo que lo señale este una serie de inducción de capacidad le solicitamos al profesor Gerardo que no le bloqueamos el sonido que active nuevamente su audio para que gracias ahora sí active nuevamente su audio profesor Gerardo que no se le escucha ya y ahora me oyes sí sí bueno entonces en conclusión este un un primer punto Amado es precisamente que son las personas como tú y como otros tantos que tienen esos conocimientos los que deberían de una otra manera asesorar a estos organismos generales de planificación urbana y finalmente pero no menos importante déjeme decirles que hace tres años pues yo tuve la el privilegio de irme en una suerte de año sabático a una ciudad inteligente en Melbourne Australia y bueno y te voy a decir lo siguiente Amado y Julio este las las realidades de la planificación urbana inteligente como Melbourne es tan distinta y tan distante a la nuestra que yo quisiera ser autista pero realmente después de haber vivido allá por un tiempo corto me di cuenta lo difícil que resulta establecer en esta ciudad donde existe una anarquía urbana que a todos nos agobia una verdadera planificación urbana gracias Julio por tus palabras de añejamiento por tu palabra de incentivo sobre la edad de Matusalén gracias gracias Agradecemos la intervención profesor Amado cuéntenos que qué opinión le merece la intervención del profesor Gerardo bueno bueno primero gracias por la intervención y sobre todo porque si es necesario tener una un equipo para poder hacer llevar esto a cabo esto no es una cuestión es una tarea sencilla estamos hablando que los últimos indicadores serios de esta ciudad son del año 93 desde el año 94 entonces estamos hablando que ni siquiera tenemos unas unas mediciones que nos permitan hacer proyecciones por lo menos más acercadas a la realidad o que nos sirvan para poder realizar la planificación lo primero que hay que llegar inmediatamente es a sacar nuevos indicadores de esos 144 ítems para poder medir todas las situaciones que vamos a planificar o vamos a tratar de mejorar dentro de la ciudad porque hoy Parque y Cimeto nadie sabe cuánto duras desde el este hasta la zona industrial nadie no hay medición no sabemos cuántos vehículos pasan por las vías principales de alguna manera no sabemos cómo podemos redireccionar o mejorar o flexibilizar o de alguna manera reorganizar todo el tránsito si ni siquiera sabemos cuántos viajes se hacen en Barque y Cimeto cuántas horas dura una persona dentro de alguna cola porque ya bueno ya obviamente la realidad vehicular de Barque y Cimeto ha cambiado mucho y ahora que tenemos prácticamente una ciudad de ciclistas que volvemos a ser una ciudad de ciclistas antes éramos una ciudad de ciclistas volvemos a ser gracias a la pandemia una ciudad otra vez de ciclistas entonces ¿se merece esta ciudad una ciclovía? por ejemplo una gran pregunta en este contexto pero también entonces tendríamos que ver y proyectar esas necesidades pero sin esos 144 por lo menos esos 144 ítems iniciales para medir los aspectos técnicos de la ciudad probablemente va a ser mucho más difícil llevar a clavo un plan que realmente sea del punto de vista técnico real entonces eso ameritaría por lo menos unos 2 a 4 años si se trabaja en tiempos venezolanos lograr esas mediciones pero trabajando duro en 2 años pudiésemos tener esas mediciones y después sentarnos a planificar con esa etapa introductoria o de alguna manera de diagnóstico bueno dos comentarios Amado uno interesante el comentario que está haciendo el profesor Antonio que recomienda que conectes tu conversación con el trabajo que viene realizando el profesor Gonzalo Melián de doctor en arquitectura en la Universidad de Las Palmas y doctor en economía en la Universidad de Juan Carlos Rey y ver cómo ustedes sería interesante una conversación sobre esa visión distinta sobre el tema eventualmente el tema del urbanismo sería interesante todas esas conversaciones con el profesor Antonio siempre aparece algo valiosísimo y podemos invitar al profesor Urbina claro que sí muy interesante pero Amado no te quiero no quiero se nos está acabando el tiempo nos queda un minuto no quiero que te vayas sin que nos regales una reflexión final ¿cuál sería el sabor de boca que quisieras regalar al audiense? bueno primero el sabor de boca que nos debemos ir todos con esta conversación es sentir que tenemos el derecho de planificar esta ciudad de que tenemos las riendas en la mano de esta ciudad y que las podemos retomar que esta es la oportunidad tenemos una oportunidad de oro de tomar o redireccionar otra vez esta ciudad y ponerla otra vez en causa volver a ser esa ciudad organizada pero no para volver al pasado sino para retomar y pensar en futuro ver esa ciudad que queremos todos que nos imaginamos todos o por lo menos construir esa idea entre todos de la ciudad que queremos y llevarla a cabo hacia el futuro ¿podemos mejorar en una situación de pandemia en una situación de crisis económica estar en un estado fallido? claro que sí porque ahora tenemos que nosotros como sociedad organizarnos y hacer eso posible y decirle al próximo alcalde a los próximos concejales que se vayan a elegir en la ciudad crean o no crean en ellos que la agenda política de este país o por lo menos de este municipio particularmente es que necesitamos planificar esta ciudad por lo menos para los próximos 10 o 20 años gracias Amado y esto fue nuestra sesión de hoy de negocios y economía recuerde que negocios y economías es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara que tiene 120 años y además de Universita Fundación que incluso en la circunstancia más compleja Universita Fundación está contigo hasta luego chao Amado gracias Gracias Amado